Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver la ley 4.2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Antes de empezar, dos cosas. Esta ley va de la mano con otro grupo de normas que ya conocemos, u otro grupo de normas que no suelen entrar en nuestros exámenes de oposición, como es el de accesibilidad y no discriminación a las personas con discapacidad, promoción y autonomía personal y atención a la dependencia, igualdad efectiva de mujeres y hombres, y medidas de protección integral contra la violencia de género. Y sobre todo, sobre todo, con la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. ¿Por qué con esa? Porque todo lo que no encontremos específicamente regulado en esta ley, tenemos que acudir a la de igualdad de trato y no discriminación. Vale, eso es lo primero. Lo segundo, una preguntita. ¿Por qué ahora me tengo que estudiar esta norma para las oposiciones? Pues porque el artículo 12.2 así lo establece. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, incluirán en los programas de las pruebas selectivos de acceso al empleo público, formación y conocimiento sobre trato y no discriminación de las personas LGTBI. Pues aquí lo tenemos, nos toca. Bien, esta ley cuenta con 82 artículos y 5 títulos, que están divididos entre el título preliminar y 4 títulos numerados. Voy a intentar reducírtelo pues lo más posible, o lo que yo puedo considerar que puede ser pregunta de examen, o lo más importante. Aún así en alguno me extenderé un pelín. Pero, pero, te recomiendo, como siempre, que antes de empezar este vídeo, una lectura, aunque sea al menos rápida, completa de esta ley. Pues ahora sí, objeto. Garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales, y también de sus familias LGTBI. Lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. ¿Qué se pretende con ello? ¿Qué pretende esta ley con ello? Pues prevenir, corregir y eliminar toda forma de discriminación. Toda forma de discriminación LGTBI. Ámbito de aplicación. ¿A quién le afecta esta ley? A toda persona física o jurídica, pública o privada, que se encuentre o actúe en el territorio español. ¿Vale? Como todo este tipo de normas que hemos visto anteriormente, traen una serie de definiciones, definiciones que nos pueden caer en el examen. Si te fijas un poco, parece como que están divididas así como en tres grupos. Un grupo de información, un grupo de discriminación y un grupo de fobias. Fíjate, de información. Medidas de acción positiva. Medidas para compensar cualquier tipo de discriminación o ventaja. De orientación sexual. Atracción física sexual o afectiva hacia otra persona, que puede ser heterosexual, hacia distinto sexo. Homosexual, hacia el mismo sexo. Y aquí tenemos a los gays y a las lesbianas. O bisexual, hacia ambos sexos. Entiendo que hay más tipos de orientación sexual. Pero estos son los que vienen regulados en esta ley y los que nos tenemos que saber de cada examen. También en las definiciones de tipo de información tenemos la identidad sexual, cómo me siento y cómo me defino, la expresión de género, que es la manifestación que hago de mi identidad sexual, y la persona trans, que viene del título de esta ley, cuando mi identidad sexual no se corresponde con el sexo que me han asignado al nacer. También tenemos la intersexualidad, cuando mis características biológicas, físicas o anatómicas no se corresponden con lo establecido para un cuerpo masculino o femenino. O la familia LGTBI, que también es de tipo de información, aquellas que dentro de sus integrantes tienen una o más personas LGTBI. De información. Fíjate, ahora tenemos un grupo de definiciones de discriminación, que estas te suenan mucho. Discriminación directa, persona o grupo de personas que haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable a otra en análoga situación. La discriminación directa, disposición criterio práctica aparentemente neutros que puedan ocasionar u ocasionen desventajas. Discriminación múltiple, juntas, varias causas discriminatorias. Luego tenemos la discriminación interseccional, que es lo mismo anterior, que sumas varias causas discriminatorias, pero al sumarlas se crea una forma específica de discriminación. O sea, adquiere un nombre completo, o sea, digivoluciona la discriminación. Luego también tenemos el acoso discriminatorio, que también es muy parecido a lo que hemos visto anteriormente. de atentar contra la dignidad de persona o grupo de personas, creando un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo. Discriminación por asociación, persona o grupo de personas, que es o son discriminadas por relación con otra u otras personas. O discriminación por error, apreciación incorrecta acerca de una persona o grupo de personas, y en base a esa mala apreciación que tú tienes, la discriminas. Y luego una curiosa, cuidado con esto, el sexilio. El sexilio lo encontramos en la disposición adicional tercera, que es el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia porque han sufrido rechazo, discriminación o violencia. Sexilio. Y aquí cerramos ese grupo. Y nos podemos pasar al otro grupo de definiciones que nos quedaba, que son las fobias, que es el último grupo. LGTBI, fobia. Actitud, conducta, discurso o rechazo, repudio o lo que se te ocurra para discriminar o intolerar a las personas LGTBI. ¿Vale? A cualquiera de ellas, por el hecho de serlo. Sin más. Homofobia a los homosexuales, ya sean gays o lesbianas. Bifobia a las personas bisexuales. Y transfobia a las personas trans. ¿Ves cómo hemos tenido esos tres grupos? De información, de fobia y de discriminación. ¿Bien? Vale. Pues superadas las definiciones, que son muy pregunta de examen, podemos seguir. Los poderes públicos. Todos ellos. Van a desarrollar medidas para garantizar, proteger y promover la igualdad de tanto y no de discriminación de las personas LGTBI y sus familias. Bien. Poner en valor la diversidad sexual. Promover campañas de sensibilización y fomento del respeto. Y la realización de estudios y encuestas sobre la situación de las personas LGTBI. Siempre y todo haciendo estos estudios con esa información, respetando el reglamento de la Unión Europea y la Ley de Protección de Datos. ¿Para hacer todo esto? ¿Habrá colaboración entre todas las administraciones públicas? Por supuesto que sí. Entre Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales van a cooperar para integrar en sus respectivas competencias instrumentos de planificación y no discriminación LGTBI. ¿Dónde se van a adoptar esos planes de colaboración? En el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad. Bien. Ojo, le toca ahora el turno a un órgano que es el Consejo de Participación de las Personas LGTBI. Es un órgano colegiado. ¿De quién depende? Del Ministerio de Igualdad. Pero a través de la Secretaría de Estado para la Igualdad y contra la Violencia de Género. Este Consejo es un Consejo de Participación y Encuentro y tiene como objetivo dotar de mayor transparencia y eficacia a las políticas públicas que se van a poner en marcha. Y con ello también garantizar la igualdad de datos y la no discriminación e inclusión de las personas LGTBI. El Consejo va a presentar un informe o una memoria semestral con su actividad, reuniones y actuaciones. Semestral, ¿vale? El Consejo de Igualdad a través de la Secretaría de Estado. Semestral, ¿y por qué te repito lo de semestral? Porque el Consejo de Participación de las Personas LGTBI trabaja sobre la estrategia estatal de igualdad de trato y no discriminación de estas personas. Una estrategia que tiene carácter cuatrienal de cuatro años y cada seis meses el Consejo envía esa memoria. La elaboración de la estrategia LGTBI ¿a quién le corresponde? Al Ministerio de Igualdad y esto va a ser un punto común en toda la ley. Ministerio de Igualdad. Pero la aprobación como tal corresponde al Consejo de Ministros mediante acuerdo y previo informe de la Conferencia Sectorial de Igualdad. Es mucha información, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una colaboración entre las administraciones públicas y otros agentes implicados desde donde la Conferencia Sectorial de Igualdad adopta planes y programas conjuntos. Hay una estrategia estatal que es cuatrienal que elabora el Ministerio de Igualdad pero que aprueba el Consejo de Ministros. ¿Bien? Y un Consejo de Participación LGTBI que es colegiado y que depende del Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género que este elabora un informe semestral. ¿Sí? Vale. Marcamos ciertas cositas en la ley, ¿vale? Esa estrategia LGTBI además incluye un montón de políticas públicas para las administraciones. ¿Te las tienes que saber todas? Pues entiendo que no. Salvo que así que te venga especificado directamente en tu programa de oposición o tengas curiosidad. Aún así, tenemos en el ámbito de la administración que sí que nos afecta directamente en el empleo público para garantizar la promoción y la defensa de igualdad, de trato y no discriminación, en el acceso y en la carrera profesional. También tenemos en formación que habrá una formación inicial y continuada para todo el personal, servicios de las administraciones públicas y que se va a incluir en las pruebas selectivas, como hemos dicho al principio del vídeo. Y también se va a meter todo esto en la documentación administrativa, ¿vale? Será la política pública en el ámbito de las administraciones públicas. También tenemos políticas públicas en el ámbito laboral que las empresas de más de 50 trabajadores deben contar con un conjunto de medidas y recursos para alcanzar esa igualdad real y efectiva a las personas LGTBI y además contar con un protocolo de actuación en caso de acoso o violencia. También tenemos políticas públicas en el ámbito de la salud donde se prohíben las terapias de conversión o las modificaciones genitales a menores de 12 años salvo que haya autorización médica. Políticas públicas en el ámbito de la educación incluyendo la igualdad de trato y no discriminación en las distintas etapas educativas con un material didáctico respetuoso. También tenemos políticas públicas en cultura, docente y deporte, en comunicación social e internet, sobre todo aquí vamos a tener mucho cuidado en la prevención y erradicación del ciberacoso. En familia, infancia y juventud, familias LGTBI, el INJUVE o la adopción y acogimiento familiar en caso de que sea necesario, políticas públicas en el exterior e internacional y también políticas públicas en el entorno rural. Aquí también trabaja la conferencia sectorial creando una red de municipios de igualdad y diversidad. Y por último, políticas públicas en el ámbito del turismo. Ya está. Un vistazo rápido a esas políticas públicas, pero con que te sepas el nombre me vale. Y con esto damos fin al título 1. Quédate solo con que existe. Bien. Título 2. Medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Ojo con el nombre, porque es significativo. Solo de las personas trans. ¿Qué era una persona trans? La que su identidad sexual no se corresponde con el sexo que se le ha asignado al nacer. ¿Quiénes pueden solicitar ese cambio? Pues toda persona en nacionalidad española. ¿Entre qué edades podemos solicitar el cambio? Pues mira, los mayores de 16 años pueden solicitar en el registro civil la rectificación relativa al sexo. Entre 14 y 16, bajamos un escaloncito, pero pueden presentar la solicitud asistidas por un representante legal. Ojito aquí, que si hay desacuerdo entre los progenitores del menor y el representante legal o entre los progenitores y el menor, se procede al nombramiento de un defensor judicial del menor. Y luego tenemos entre 12 y 14, un escaloncito más abajo, que pueden solicitar la autorización judicial para esa modificación. Lo hacemos al revés, entre 12 y 14, de 14 y 16, y mayores de 16. ¿Quién es la autoridad competente para este cambio? Pues es la persona encargada de la oficina del registro civil. ¿Cómo se realiza el procedimiento para solicitar el cambio? Pues fíjate, se hace en varias fases. Te cuento. Fase 1. La solicitud puede presentarse por parte de la persona legitimada ante el encargado de cualquier oficina del registro civil. O sea, persona legitimada, persona interesada. Fase 2. Se recibe la solicitud y se cita a esa persona para una comparecencia inicial, ¿vale? Y se recoge su manifestación de disconformidad con el sexo que aparece en su inscripción del nacimiento. Debe incluir un nuevo nombre, salvo que quiera conservar el que tiene. Y la persona encargada del registro civil le va a informar de todas las consecuencias jurídicas que tiene la rectificación del sexo. Y tras ello, tiene que volver a suscribir la persona interesada reiterando el cambio de sexo. Fase 3. En el plazo máximo de tres meses, desde la comparecencia inicial, la persona encargada del registro civil va a volver a citar de nuevo a esa persona para que ratifique su solicitud. Esta es la segunda comparecencia. Aseverando la persistencia de ese cambio de sexo. Con lo cual, vuelve en segunda comparecencia, reitera y ratifica. Y ya fase 4. Se dicta la resolución de la rectificación registral dentro del plazo de un mes desde la segunda comparecencia. ¿Sí? Otra vez, mucha información, ¿verdad? Solicitas. Te llaman del registro, compareces, te explican y vuelves a firmar. Primera comparecencia. En el plazo máximo de tres meses, te vuelven a llamar. Vas y ratificas. Segunda comparecencia. Y esperas la resolución en el plazo máximo de un mes. Aún así, la resolución que se hace puede ser recurrible en alzada ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Y aquí, como es alzada, recurso en alzada, nos acordamos de la ley 39-2015. ¿Desde cuándo tiene efectos constitutivos la resolución que acuerde la rectificación registral del sexo? Pues a partir de su inscripción en el registro civil. A partir de ese momento puede ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición. Si la persona ha cambiado del sexo masculino al sexo femenino, desde ese momento puede ser beneficiaria de las medidas de acción positiva adoptadas específicamente en favor de las mujeres. Pero si es en caso contrario que ha pasado del sexo femenino al sexo masculino va a conservar todos los derechos patrimoniales consolidados frutos de esas acciones positivas anteriores sin lugar a reintegro o devolución. ¿Vale? ¿Es recurrible la rectificación registral relativa al sexo? Sí que es recurrible. Transcurridos seis meses desde la rectificación se puede recuperar, o sea, se puede volver a cambiar el sexo que figuraba previamente. ¿Vale? Y una vez cambiado el sexo, eso sí se me había olvidado, hay que volver a proceder a la expedición de un nuevo DNI. Un nuevo DNI cambia lo relativo al sexo pero se conserva en todo caso sí o sí el mismo número que tenías en el DNI. Aún así, tú también puedes editar un nuevo pasaporte, un nuevo documento, un nuevo diploma, un nuevo título, etcétera, que esté ajustado a tu nueva condición sexual. Vendría ahora un bloque de artículos que va del 52 al 61 que tratan también de políticas públicas para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans. Hay unas líneas generales en estas políticas públicas. A ver si te suenan. Una estrategia estatal para la inclusión de las personas trans. Que la aprueba el Consejo de Ministros que tiene carácter cuatrienal y que le corresponde al Ministerio de Igualdad su elaboración, seguimiento y evaluación. Emitirá un informe y aquí sí que añadimos un poquito más un informe a los dos años y otro al final a los cuatro años. Bien, esto te sonaba. También hay unas políticas públicas en el ámbito laboral donde se elaborarán planes de igualdad y no discriminación incluyendo expresamente a las personas trans y especial atención a las mujeres trans y unas políticas públicas en el ámbito de la salud. También en el ámbito educativo. Vale. Con que te sepas el nombre me vale. Así que damos fin a este título exclusivo de las personas trans y nos pasamos al título 3. Ya nos queda poco. Protección efectiva y reposición a la discriminación de la violencia LGTBI. Las administraciones públicas como siempre garantizarán a las personas que sufren o estén en riesgo de sufrir violencia o discriminación el derecho a recibir de forma inmediata una protección integral real y efectiva. Cuidado que en estos casos puede intervenir en todo caso sí o sí la autoridad independiente para la igualdad de trato y no discriminación. Y aquí tenemos una serie de detalles importantes. ¿Quién o quiénes tienen la condición de interesados en un procedimiento de supuesto de discriminación o están legitimados cambiamos aquí interesados o legitimados para los procesos judiciales? Pues todos estos siempre que cuenten con la autorización de la persona o personas afectadas. ¿Vale? No es necesaria esta autorización en caso de que las personas afectadas sea una pluralidad indeterminada. ¿Vale? La carga de la prueba. Cuidado. Hay que aportar indicios fundados sobre la existencia de esa discriminación LGTBI. O sea que la persona que alegue discriminación sexual tiene que aportar hechos, pruebas, documentación o lo que sea sobre su existencia y le va a corresponder a la parte demandada la justificación objetiva y razonable y suficientemente probada de por qué está haciendo lo que está haciendo y sus razones. También tenemos que las cláusulas discriminatorias en los contratos o en los negocios jurídicos que sean si te lo he dicho cláusulas discriminatorias LGTBI serán nulas y se tendrán por no puestas. No existe. Clausulas discriminatorias en contratos o en negocios jurídicos serán nulas y no puestas. Bien. Luego, tenemos los derechos reconocidos a las personas víctimas de violencia que otra vez las administraciones públicas garantizarán una atención integral y especializada y también unas medidas de protección en el ámbito familiar escolarizando como ya hemos hablado un poquito al principio escolarizando inmediatamente a los descendientes en caso de cambio de residencia. Además, también añade una serie de protecciones a las personas LGTBI en situaciones especiales. Y vuelvo otra vez a la pregunta de antes. ¿Debes sabértelo todo lo que viene ahora? Pues entiendo que no. No para el examen de oposición salvo lo que te pueda afectar directamente o vuelvas a tener curiosidad. Pero al menos, al menos, ¿qué te suenen los nombres? Hay una protección a las personas LGTBI menores de edad, a las personas LGTBI con discapacidad o dependencia extranjeras, mayores, intersexuales, muy curioso lo que viene aquí en el artículo 74.2, a las personas LGTBI también en situación de sinogarismo. Tenemos ahí unas protecciones especiales. Bien, pues, si hemos visto los preceptos generales de esta ley, que es la actuación de los poderes públicos y políticas públicas, medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la protección efectiva y reparación frente a discriminación y violencia por el LGTBI. ¿Vale? ¿Qué nos puede quedar en esta ley? Pues una cosita solo. Las infracciones y sanciones para las personas que no cumplen con lo establecido en la misma. Cuidado, típicas preguntas de examen. ¿Cómo se inicia el procedimiento sancionador? Pues ya lo sabes, el AGE siempre de oficio. ¿A quién le corresponde la instrucción en el procedimiento sancionador? A la edición general de diversidad y derechos LGTBI. ¿A quién le puede corresponder resolver algo en LGTBI? Al Ministerio de Igualdad. Pero ojo, si se trata de una infracción muy grave y el importe propuesto de la sanción excede de 100.000 euros, la competencia la pasa igualdad al Consejo de Ministros. Y si ocurre en el territorio de una comunidad autónoma, solo en el territorio de la comunidad autónoma, incoación, instrucción y resolución le va a corresponder al órgano establecido en la misma, salvo que pueda ocurrir en el territorio de varias comunidades autónomas, afecte a más de una comunidad autónoma. Entonces, aquí vuelve a encargarse la Administración General del Estado. Y claro, el artículo 76.2, por supuesto, a ver si te suena, no podrán sancionarse hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente sin que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. ¿Verdad que te suena esa frase? ¿De dónde? De la ley 40, del artículo 31, la potestad sancionadora. ¿Cuál es el plazo que tenemos para resolver un procedimiento sancionado del LGTBI? Seis meses. ¿Cómo pueden ser las infracciones? Pues como siempre, leves, graves, muy graves, desde las leves a utilizar expresiones vejatorias a las muy graves como es el acoso o las represalias. ¿Cómo pueden ser las sanciones? Pues igual, leves, graves, muy graves, desde multas económicas y otras cosas hasta incluida la cancelación de las subvenciones otorgadas. Leves, graves, muy graves, plazos para las infracciones y sanciones en materia LGTBI. ¿De verdad quieres saberlo? Con la posibilidad de que te confunda con los otros plazos que ya sabes en el procedimiento sancionador. Te lo digo rápido, ¿vale? Y si no quieres escucharlo, baja el volumen a cero. Tres años, dos años, nueve meses en las infracciones para que te pillen. Dos años, un año, seis meses en las sanciones para ejecutarla. ¿Vale? Volumen arriba. Ya está. Ya está. Repasito la ley 4.023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. ¿Qué hemos visto? Así rápido, que te puede interesar de cara al examen. En el territorio español hemos visto unas definiciones, ojo con ellas, que tras preguntas de informativas, de discriminación, las fobias y el sexilio. Una estrategia que es cuatrienal del Ministerio de Igualdad. Un consejo de participación de las personas LGTBI que también depende de la igualdad, pero a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y su memoria semestral. Las medidas de empleo público, la rectificación registral de las personas trans con el procedimiento en sus varias fases, las cuatro fases que tienen, el efecto y la reversibilidad y la competencia en el procedimiento sancionador que resuelve esa igualdad en el plazo de seis meses. ¡Chimpum! Ya está. No hay que hacer nada más. Preparo todo lo que pueda sobre este tema. Ya te imaginas que. ¿Vale? Y así que nada, te veo en el próximo vídeo. Un beso. ¡Hasta otra!